Buenas noches queridos amigos y amigas. Sean bienvenidos a nuestra oración de la noche en este domingo donde le pedimos al Señor su bendición. Oramos por Gladys Chinchilla y toda su familia, por María Isabel, por Óscar Espinal, por Sandra Zapata y toda su familia, oro por Sonia Marlenco Lamar y toda su familia, por todos los que piden oración. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En un momento de silencio le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ofrecemos nuestro himno por todos ustedes. En ti, Señor, reposan nuestras vidas. En el descanso santo de la noche, tú nos preparas para la alborada, y en el Espíritu Santo nos acoges. En apartadas y lejanas tierras, el sol ha despertado en las ciudades. Amigo de los hombres, ves sus penas, y ensancha de tu amor los manantiales. Vencedor de la muerte y de las sombras, Hijo eterno de Dios resucitado, líbranos del peligro de la noche, al dormirmos confiados en tus brazos. Amén. Hacemos oración en este domingo, con el Salmo 90, pedimos la protección. Oramos también por Andrea Rodríguez y toda su familia, por el alma de Genero Quispe. Amén. Amparo del Altísimo, no temo el espanto nocturno. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Unipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. Amén. 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 Le pedimos al Señor que nos dé la luz que le dio al ciego bartender, para que nosotros sepamos aprovechar todas nuestras oraciones. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo e irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Hagamos oración los unos por los otros. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno descansemos en tu paz, y mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A nuestra Madre Santísima le decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que nos pongas en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. Muchas bendiciones, que el Señor los bendiga, los acompañe, y recuerden siempre que el Padre Andrés los quiere mucho, y agradece sus oraciones y apoyo incondicional. Bendiciones para todos. Bendiciones. 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 Bendiciones.